... ¡Gracias! O sea, se nota, está ahí. ¿Casi la duro está estudiando? Romano. Oye, que es chulo, ¿verdad? Hay una cosa que pasaba. Ya jugaba poli, no te jugaba. ¡Qué maravilla, eh! Es chulo, ¿verdad? Y es gimnasio, gimnasio, no es... un gimnasio de pancoquilla. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Es una provincia. ¡Gracias! Estabando detrás del tuita, ¿eh? ¡Gracias, ganar! Gracias.